El programa es la clase de los fundamentos, ¿no? El programa es la clase de los fundamentos de la ciudad europea. Todo lo que se ha hecho desde el punto de vista de las intervenciones que se han llevado a cabo en la ciudad europea y que constituye, bueno, la materia sobre la que abordar una historia, un pluralismo, en el otro, todas esas intervenciones de un siglo o de otro, en un país o de otro, tienen su fundamento, tienen su base, tienen una referencia global a lo que se llevó a cabo en la segunda década del siglo XIX y principios del siglo XIX. Esto es innecesario pensarlo así. Y esto es lo que yo voy a demostrar, que cualquier actuación, cualquier modificación en la manera de entender la ciudad que se ha producido ahora en el siglo XX, es una continuación o una variación o una interpretación de lo que ya se tradició en esta relación europea en la década de la segunda década del siglo XIX. Por eso, por eso, planteó este tema con ese nombre de urbanística comparada en los árboles de Europa, comparada porque voy a comparar para los países de Europa, incluso en América. Y vamos a ver cómo se desarrolló la ciudad moderna, la ciudad burguesa, la ciudad capitalista. Por eso, comentaré diciendo que, aclarando este término, cuando hablamos de modernidad, urbanística comparada en los árboles de Europa, nos referimos desde un punto de vista urbano a la ciudad que se está ideando, pensando, proyectando y materializando bajo el impulso de la burguesía. En el momento en el momento en que la burguesía toma la iniciativa política y económica en Europa, frente a los antiguos estamentos de la burguesía. Entonces, la ciudad que comienza a construir, a pensar, a comentar y a construir la burguesía, esa ciudad es la que podemos identificarla por lo que es la modalidad humana. Se trata de una ciudad, claro, que se está pensando, se está pensando en el marco del primer desarrollo del capitalismo industrial. Hay que ver mucho desarrollo. Se sabe la diferencia que haya que venir ahora para hacer una historia de un nuevo pego, con respecto a lo que se comenzó a hacer en la segunda resolución de UEB, porque lo que hay que entender es que el capital se ha desarrollado, el capital actúa de otra manera, pero sigue siendo el capital. Vamos a referirnos, por lo tanto, a los inicios de dicho desarrollo, aunque, bueno, en el tiempo podemos estar hablando de un periodo de 70 a 80 años, que va, más o menos, desde 1850 a 1920. Y creo que ese es el periodo. Ese es el periodo en el que está incubando realmente qué va a ser la ciudad que va a demandar la burguesía. Se trata de un periodo histórico. Se trata de un periodo histórico que yo creo que asiste a la transformación de la ciudad tradicional, en la que se transforma, extendiéndola o reformándola, o ambas cosas a la vez, hasta que se formulan nuevos planteamientos arquitectónicos, sobre todo, que van a confluir en el llamado movimiento moderno. Esa es la etapa en la que se está incubando un nuevo concepto de ciudad europea. Por tanto, yo creo que recorremos las transformaciones urbanas que se plantean de forma individualizada y concreta para cada ciudad. Y en función también de ámbito geográfico concreto. Esa es la causa, digamos, globaliza global. Y de ahí hasta aquel otro planteamiento que comienza, creo yo, a globalizar problemas y soluciones. Que son los planteamientos propios del movimiento moderno. Es el primer gran movimiento, al menos en la historia del urbanismo, que intenta globalizar la idea de ciudad. Todas las ciudades son iguales en todas partes. Y todos los planteamientos que deben llevar a ser una ciudad son iguales en todas partes, en todo momento y en todo lugar. Entonces, quizás es uno de los límites del movimiento moderno. Identificamos, por tanto, los alboles y la modernidad con aquellos planteamientos geográficos que se eviten, de alguna manera, a especificas herencias históricas. Es decir, cuando la ciudad se está formando sobre la base y que la ciudad heredada, ya cuando llega el movimiento moderno, rompe esa creación entre ciudad existente y nuevo proyecto de ciudad. Vamos a ver una serie de presupuestos que están en la base de esta primera ciudad. ¿Quién es un esquema? Aquí, tomando nota de esto. Unos esquemas sobre el desarrollo de Barcelona, que elaboró hace ya mucho tiempo. Creo que esto es un esquema de los años setenta y dos, setenta y tres. Elaboró Manuel Sorrao Garza. Hicieron esta interpretación de Barcelona y esta primera interpretación que se hace en España de una ciudad medianamente sérica. Y, además, desde una óptica arquitectónica, quiero decir, pero que está, en alguna manera, no dando prioridad a la arquitectura como disciplina que estudia hacia la ciudad. En alguna manera, abre el camino hacia esa predicción. Esto lo hizo su laboral de Dario Sorrao Garza porque se planteó entonces un proyecto de Ciudad Olímpica, ya muchos años antes de que tuviese la Barcelona Sorrao Garza. Y fue, se planteó un proyecto en el que toda esta zona, la zona de la costa, había que ganarla al mar. Claro, que fue el planteamiento que hizo luego Oriol Boía para la Ciudad Olímpica. Estas eran fábricas, estaciones de trenes, y el mar no se veía. Estaba de espalda. Entonces, hicieron un proyecto que se llamaba el Plan de la Ribera, para el segundo teclama, también, que hace por la Barcelona Unita. Y ya nos ha dado una interpretación con Barcelona para ver cómo Inca vinculaba ese proyecto al desarrollo de Barcelona. Esto fue inaudito, inédito de España, de cómo se planteó, el hecho de plantearse, un proyecto urbano y para volver a ver que la ciudad de la ciudad. Parece mentira, pero era inédito en los años 70. Inédito. Es como una cosa que se dedicaba a meter un proyecto donde hubiera un terreno horrible, que así está la estación de Francia. Bueno, bueno, pues la tiraba a Barcelona. No, no. Sólo hemos dado ahí el equipo del laboratorio de la Ribera de Barcelona. Pues, dijo, no, vamos a estudiar Barcelona, vamos a entender su desarrollo. Y vamos a plantear el nombre de la Ribera de Barcelona como continuación de su desarrollo. Era un trauría en Bogadá, tese proveniente del militariano sobre todo, en la que se planteaba que proyectar la ciudad, que lo planteaba en Ricardo de Murilo, proyectar la ciudad es y debe significar incorporar el desarrollo urbano a la ciudad. O sea, buscar una vinculación estrechísima entre lo que se proyecta y la lógica del desarrollo urbano que hasta ese momento ha mostrado la ciudad. Esto es lo que intentaron con Barcelona. Y aquí se toma algo. Es una análisis muy simple, pero no está malo. Entre estos setenta años de historia, no me supo, pero claro. Bueno, Barcelona es el casco histórico, es el ensanche, y luego tiene una corona donde se localizan los municipios periméricos donde se localizaban las industrias, y por tanto el proletariado, en medio de esta corona y donde se llama la ciudad institucional, la ciudad existente. Pues hay un vacío donde están limpias de trenes, estaciones, etc. Y luego plantean otro esquema que es más adelante, desde ya de 1980, en el que plantean cómo el ensanche ha ido creciendo y ha desbancado ya los municipios donde se localizaban las industrias e incluso las industrias. Y esto da lugar a que esta primera roda industrial den un salto y se vaya más allá a través de los poderes del sol, más allá. Luego, en medio de esta hora, entre la segunda corona industrial y la ciudad existente, que ha ido invadiendo estos municipios, pues se colocan las actuaciones oficiales, por ejemplo, la provincia oficial, da una interpretación que no tiene más objetivo que abrir camino al proyecto que estaban haciendo Palma Rivera. Según nuestro grupo, el proyecto debería tener una serie de condicionales que obedeciesen, de alguna manera, a Estados Unidos. Bueno, decía que vamos a plantear una serie de cuestiones antes de entrar en esa política comparada entre ciudades y geografía. En primer lugar, podemos decir, lo que comentaba antes, realmente, lo que vamos a ver es este periodo que acababa en el Congreso. Bueno, claro, Talibos estaba desarrollando la ciudad, bueno, de esta manera, en una ciudad poedínica, una ciudad que va desarrollándose sin contradicciones excedentes. El desarrollo es una continuación interpretativa de lo que existe. Es decir, hasta que momento, que tiene lo que sigue contra la raza, contra la raza. Contra la raza. Es decir, esto no sirve para nada. Lo que hay que hacer es, ni esto sirve, ni esto sirve, ni esto sirve, ni esto sirve. Esta es la ciudad medieval, esta es la ciudad de 19, tal como se proyectó, y esta es la ciudad de 19, tal como se desarrolló. Esto no sirve. Es decir, hay que eliminar una calle, ya vamos a ver el proyecto, y hay que tratarlo. Y esto no es para todo, tiene un lugar. Son dos cuestiones. Esto no sirve, y lo que yo propongo es si sirve, no sirve para todo. Como decía anteriormente, lo que decía, creo que la ciudad no es como hasta ahora se ha desarrollado, sino que tiene que ser otro. Y, entonces, digamos que este es el periodo que me voy a dar yo más interesante para entender cuáles son esas bases que van a informar, o que van a orientarnos para entender la historia del Reino Europeo a partir del Movimiento Europeo o el Próximo. Entonces decía lo siguiente. Vamos a hacer una cuestión. Vamos a ver. Podemos considerar, en general, dos formas de proceder a las transformaciones urbanísticas emprendido. Dos formas. En primer lugar, interveniendo en la ciudad existente de Dada y, en segundo lugar, procediendo a su ampliación o extensión programada en el tiempo y en el espacio. Así es como se inicia la ciudad. ¿Veis? En el caso de Bologna, transformación del espacio interior y extensión. Esto es una forma. Yo creo que constituyen dos formas de proceder al proyecto de ciudad que son otras tantas expresiones de la manera de afrontar la producción de rentas derivadas de un solo. Así como son presentadas estas formas como formas de proyecto, en el fondo, son formas que abordan la producción del suelo bajo dos ópticas distintas, pero complementarias, dialécticamente complementarias. Transformar y extensión. Porque, si por algo se distingue, creo yo, estas formas de proceder al proyecto de ciudad, en la fase de acumulación capitalista, identificada con el salto a la escena política, económica y social, de la morgue, si por algo se distingue, es por la identificación que se establece entre proyecto de ciudad y producción de rentas. Tanto las que se derivan del específico uso que se hace del espacio humano existente, como de las condiciones a que se somete este último para garantizar la producción específicamente industrial. Realmente, en un primer momento, la ciudad sirve para producir esa serie de producción y ella misma es objeto de producción. Un segundo aspecto. Se está procediendo a la eliminación de un modelo urbano compacto. Y su sustitución por un modelo urbano desagregado. Y tenéis un plato de Londres, de Charguth, de final del siglo XIX, en el que es el plato de la pobreza. Y cada color significa una cosa social en función de sus condiciones de vida. Las condiciones económicas para vivir. Los más negros, a medida que se oscurece el color, son los más pobres y, a medida que se oscurece el color, son los más pobres. Es muy interesante este plato porque expresa algo extraordinario. Vieron que ningún cartógrafo, o sea, médico, nunca lo expresó. Y es que ahí se ve la complejidad. Como que en un mismo espacio conviven una diversidad de grupos sociales, cada cual en su sitio. Si veis el plato como cuidado, veis como las fuerzas sociales menos pobres se van acercando a la gran desagregabilidad. Pero detrás de esa gran desagregabilidad y la misma avanzada que era la desagregabilidad, se esconden las miserias más profundas de esta sociedad. Entonces, lo que se está produciendo es la eliminación de este espacio complejo y su sustitución por un espacio urbano desagregado. El modelo compacto es propio de sociedades estamentales, donde los procesos productivos que ya no están entrados todavía en la estructura cañera. Este modelo se expresa, espacialmente hablando, como una estructura compleja, en la que una diversidad de funciones, actividades y población ocupan lugares comunes. Como dice, como en cuanto ropa, en el plano de charla. Esta herencia histórica, unida a la sobreexplotación que se hace de este espacio durante los primeros años de la industrialización, pues, condiciona y da lugar a una vida completamente dramática, llega el dramatismo, justificando su transformación por el tema. Porque las condiciones de vida no son las adecuadas para evitar ese lugar, pero se justifica la miseria, pero, digamos, que se toma como argumento para provocar esta transformación. Y también, por ejemplo, en la feria de la ópera, en París, en este es el barco de Michelier, en este es el barco de Michelier, en este es el barco de Louvre, que en el oeste de París, desde el barco de Castroport hasta los campos de Michelier, era la zona de París más nueva, la que se había construido más recientemente, con la ampliación de Michelier, en el siglo XVII, donde, pues, se localizamos su palacio, el palacio de Michelier, que lo tenéis aquí, desde aquí, se localizó la plaza Valdón, que tenía este lugar, la propagatoria, era el lugar más lujoso, y ese lugar que más entendimos más. Sin embargo, que el lugar más pobre, que era el maje, no trazó ninguna avenida, ningún boulevard, ninguna actitud de la vida. O sea, que ahí, la desagregación socialista, como un argumento, para intervenir y para provocar contra consecuencias. Yo diría que es este proceso de descomplegización, la palabra que no existe, de descomplegización, desagregación social-partial, el que explica, en gran medida, digamos, el inicio de una lenta, aunque rigurosa, despoblación de los espacios urbanos tradicionales, que acompaña al proceso de formación de la ciudad humana, paralelamente a su concepción como espacio económico de carácter terciario. Descoblación, despoblación, descomplegización, que, desde su inicio, ha estado acompañado de un aumento de los límites municipales. Es decir, de la programación, de nuevo, de nuevo, espacios urbanos. Al mismo tiempo que se está llevando a cabo esta estructura diaria, Osman le pide a Napoleón que el límite de Paris, que era este, esta es la programación de la programación de la Saturnalia de이어 de Viejo del siglo XVIII, dice, no, que él quiere este Paris, es lo primero que le dice Osman a la carreo. ¿Quién o no es Paris? Oye, el Especícico, ¿por qué? Porque él está pensando en por qué no basta, digamos, estructurar a las actividades principales, si eso no va acompañado de una puerta muera del espacio libre. Yo diría, si tiene conciencia que esta descomplegización a la que se somete la ciudad tradicional heredada no sería posible si la alteración por extensión de los límites físicos que definen los sistemas, se coincide el fenómeno de la descomplegización socioespacial en estrecha relación con la necesidad de constar con un nuevo tipo de espacio el espacio periódico de los límites. Otra cuestión que yo planteo ¿Cómo se procede a la construcción del modelo normal de la renta? La construcción del modelo normal de la renta es claro que se va forjando de forma poblacional. Desde consideraciones que plantean la incorporación fragmentaria del espacio global a un mercado hipólico en comparación fragmentaria hasta la ampliación de dicho ámbito a la totalidad del territorio y todo esto es probable. Bien entendido que sólo en este último caso cuando se extiende a todo el territorio es cuando podemos hablar completamente de la consolidación del nuevo y del nuevo barco de la creación. Esta era por ejemplo la diferencia que hay entre el plan de los artistas post-revolucionario en París y la propuesta de Osmán Napoleón en la segunda que se incluye. Bien? Sería el plan de los artistas una parte de las artistas se disponía donde se le desuardo que fue que constituía la República Nacional que se ha estropiado y se actuó a sólo donde se dispone. Osmán ya no necesita suel para el terreno sino una nueva edición que plantea en el marco de un trano. Se trata de hablar de una diferencia yo creo que no se marca tanto en una concepción determinada que se tiene de la ciudad y de las formas de emprender sino que como he dicho nos permite a fórmulas que nos hablan de disponibilidad de suelo de gestionar dicha disponibilidad la idea de actuar fragmentariamente o extendiéndola a toda la comunidad territorial obedece a posibilidades existentes referidas a esa disponibilidad de suelo. El plan de los artistas por su evolucionario actuó allá donde contaba con bienes nacionales que habían sido atropiados y sólo actuaba en ese lugar. En un primer momento podemos decir que dichas disponibilidades aparecen muy estrechamente relacionadas con la puesta de marcha de política desamortizadora expropiadora como en el caso de Victoria Obracita que obedece a decisiones tomadas en marcos sociales sometidos a cambio radical y son la primera medida tomada para proceder a expropiaciones de privilegios propios de sociedades electoráticas que están mutando. Si las actuaciones son fragmentarias fruto de decisiones políticas parciales es por el sentido mismo que adquiere el proceso de cambio social desde que son medidas tomadas en el marco mismo del cambio político. De ahí su sentido fragmentario. Otra cosa será cuando ese cambio se consolide y adopte la forma de un costado y tal cosas totalmente distinta. Trato yo diría que esta primera organización del modelo de la regenta no implica tanto proyectar para valorar el proyecto lo que hace es valorar cuando se preta se interviene en una zona se intenta poner en valor esa zona que ya tiene un valor puerto pero el proyecto trata de descubrir ese valor de ponerlo a la luz. Entonces diría que en esta primera fase no se no se que es tanto para valorar como que se notifica lo que ya tiene valor. La primera organización de ese modelo de la regenta de la triuncia. Es el caso insisto de la notificación que fueron sometidas a lo que no es suceder las bienes nacionales de París y de lo que se deriva alguna intención o alguna intervención urbanística que no sobrepasó la parcialidad por lo que se refiere a su incidencia en el proceso de cancelación nacional. Bueno, ¿qué sucede? Realmente es el mismo proceso que sucede en España con la salvación. Córdoba tengo Córdoba porque por parte de la tesis no fue la misma es cándida que yo lo producí y entonces se igualó todo lo mismo de las educación se dispone una serie de bienes bueno pues ahí actuamos seguidamente vamos a ver realmente que desinidad ya cuando se pierde ya esta posibilidad de actuar parcialmente en la ciudad y se está frente a esa otra posibilidad de actuar normalmente entonces aquí es cuando ya el modelo de la renta del suelo se consolida en todos los que significa este modelo de la renta del suelo que es un buen lugar de la ciudad en primer lugar diría que significa extender la producción del suelo a todo el espacio de la ciudad llamo de la parcialidad de que está condicionada por la disponibilidad del suelo sino que se entiende de todo la ciudad se dispone del suelo en la vida en que la ciudad se somete a un proyecto unitario en el que participa tanto el espacio central como el espacio diferente fijaros lo que dice Osman y que explica con todo rigor la idea de su proyecto está cubriendo su memoria dice Osman con el objetivo de hacer que los vastos espacios de los extremos de la ciudad empieza en la primera y lo que más ha pasado a la historia según los países judíos porque se acaba en el centro pero dice con el objetivo de hacer que los vastos espacios de los extremos de la ciudad que siguen siendo improductivos sean necesibles y hábitables parece que ese es el objetivo de los grandes el objetivo de la primera vida moderna hacer accesible poder el espacio pero para ello dice Osman el primer trabajo que hay que hacer es atravesar la ciudad de un lado a otro mediante la apertura del objetivo central o sea que la apertura de la visión que ha pasado en la historia como la gran con la gran la gran la gran la gran está en segundo lugar de su planteamiento no hay más remedio que abrir los objetivos centrales para poder el valor de los aspectos periféricos pero mi objetivo es poder el valor de los aspectos periféricos esto da una vuelta en el plan de los aspectos tal y como se explica hasta ahora bien esta sería la primera como no entender la producción del suelo a toda la espacial el segundo reorganizar reorganizar sustoespacialmente toda la ciudad como condición para que se desarrolle con toda la gradualidad la producción de la venta o sea la ciudad hay que se regarla pero hay que materializar esa segregación hay que establecer lugares específicos para grupos sociales específicos única manera de asegurar un negocio inmobiliario porque de esa manera el promotor o el que está expondo la ciudad sabe que hacer en cada lugar aquí es un lugar que está definido en el proyecto que se está haciendo como un lugar exquisito de lungo pues aquí podemos hacer vivienda o artefacto de lungo esto es fundamental y la organización es un equipaje como condición para que se desarrolle con toda la actualidad la producción de la venta claro con dicha organización se trata de que cada una cada uno de los sectores de la ciudad asuma un contenido de clase lo más homogéneo posible única manera de que los agentes de un diario sepan qué tipo de promoción pueden emprender en cada uno de ellos asegurándose la renta que se divide de dicha promoción claro con dicha con esta organización socio-impacial lo que se hace es que se asegura en una palabra el monopolio sobre el suelo ya que quien detenida la propiedad recualificada por el proyecto emprendido se asegura su renta el monopolio consiste en el hecho de que dicha propiedad es simbóvima físicamente hablando pero con capacidad para ir aumentando de valor desde el momento en que se tiene asegurado su contenido eso sería el segundo aspecto a tener tercer aspecto en esta reorganización socio-espacial que asegure el modelo de la renta es a través de la función de renta diferenciable como se consolida el dicho modelo es decir a través de la transformación de la cesta de la universidad y decía Osvaldo queremos encontrar un modelo humano donde prime la venta en la esfera pero para ello hay que actuar es lo que hace un cambio en un artículo aparecido en el espacio y sociedad y aquí en el proceso de mi parte de So que dice se ha escrito J que dice la destrucción hablamos de atrás la destrucción de los barrios centrales es una condición necesaria para el desarrollo de la especulación bajo el doble aspecto de proceder a la destrucción de barrios porque es homogéneo y de multiplicar barrios sobreos y la naturaleza la secretación espacial de clases se hace posible en la eliminación de las poblaciones marginales del centro un nuevo equilibrio se establece en la ciudad insiste de la humanidad de la humanidad de la humanidad en cuarto lugar hablaba que caracteriza este modelo de la renta del suelo de que bueno estamos hablando de planteamiento se tiene que proceder a un planteamiento de un sistema infraestructural que se ve en el centro identificado con la estructura general de la vida que actúa como mecanismo de revolución del suelo realmente las avenidas digamos que la nueva el nuevo canal circulatorio es doble por un lado es el canal que se ve y por el canal pero ambos están íntimamente clasificados estamos hablando de un sistema hidratural identificado con la estructura general que actúa como mecanismo de producción de suelo como soporte de los servicios urbanos y como digamos encauzador conductor del espacio climático todo en un mismo elemento esto no es ajema esto es más fácil de una iglesia y ya por último como preámbulo por las características distinguen a esto por el programa de la directa decir que bueno hablar realmente tiene que ver con la primera el sometimiento de la dos para crear el espacio urbano a la lógica del modelo de la directa de la directa esto que quiere decir que aunque este es por ejemplo un plan no es un plan cualquiera un plan de ensay como ronja de la directa que aunque en este plan no esté todo el espacio caracterizado de una manera tipo quiere decir que aquí hay parte de comunión aquí no se dice que hacer aquí y que hacer aquí pero sí se dice que hacer aquí y que hacer aquí aunque no esté todo caracterizado todo está sometido a la misma lógica o sea no hace falta obsesionarse con que el proyecto aborde todo el espacio no aborde los elementos estratégicos de la ciudad que son lo que se encargan de someter el proyecto de la ciudad que no ha sido por memorizar a la lógica de los federales dentro no me hago daría no hace falta insistiendo para que todo caure bien según esto bueno vamos a a a a a a no es tanto con este nuevo proyecto no es tanto dando la actuación puntual como era lo característico en sociedades antitográticas incluso en el cristiano sino el planteamiento global que sin referencia a fragmentos urbanos concretos involucran a todo en espacio urbano sistémico mediante la propuesta de un nuevo comportamiento espacial se sustituye por tanto la actuación concreta por la definición de un nuevo ahora sí modelo urbano esto es lo importante y es así por cuanto la intervención de la ciudad se aborda desde una nueva disciplina los antiguos presupuestos arquitectónicos como referencia para entender proyectos urbanos no son ahora los más importantes por cuanto con dicha referencia no es posible referencia arquitectónica no es posible la materialización del poder de la red se impone para que dicho modelo se verifique una programación de suelo y por ello es irrefinible el plan urbanístico estruido y proveoso realmente que a fuerza la objecía pueda encargar sus clases pensantes de poder en marcha una nueva disciplina que es la disciplina de un país cuando en el año 57 por ejemplo en 1827 se procede a la transformación urbanística de la ciudad de Viena que es aquí pues se aumenta en el bando que editó José el creador en el bando del concurso convocado a través del efecto se decía que en dichas transformaciones a concursar a establecer cuatro concursantes se decía que el objetivo era ensanchar la ciudad con el fin de obtener la adecuada conexión con el subluto de nuevo en existencia veis como ahora estamos en Austria mismo plantear el fin de la ciudad ensanchar la ciudad con el fin de obtener la adecuada conexión con el subluto prestando atención a la reforma de la ciudad central conectando a través de la que es la comunicación con el subluto exactamente el mismo planteamiento de la ciudad es como hay pero en cada país la idea puede ser que me da la tesis que lo voy a exponer en cada país las cosas se hacen una manera adoptan una forma distinta pero al final el modelo es el mismo esta es la hipótesis que quiero plantear y es el modelo que va a integrar prácticamente durante todo el siglo con modificaciones a medida que se acorde que varíe pero si vas a levantar se va a plantear en todo el siglo el modelo vamos a ver entonces esta diversidad globalística que se produce en Europa de la primera muestra ¿por qué la diversidad de propuestas casi coincidente desde el tiempo en el marco de una civilización que ya desde su inicio comienza a manifestarse en tanto de humanidad casi ¿por qué esa diversidad? ¿por qué unas cosas en tanto ni en verteja? ¿por qué otras cosas? ¿por qué la ciudad otra transforma en París en Francia? ¿por qué otra transforma en España? ¿por qué otra transforma en Alemania? ¿por qué otra transforma en Estados Unidos? ¿por qué esa diversidad cuando el modelo es el mismo? ¿por qué las periferias eh ¿por qué las reformas interiores sobre la ciudad existente en París? Las ampliaciones a manera del Sánchez en la ciudad de Mediterránea las intenciones indiscriminadas en las ciudades alemanas los presupuestos descentralizadores de Howa en Inglaterra mediante la creación de una ciudad o la construcción de periferias de clase a manera de seguro jardín en las ciudades alemanas ¿por qué esa diferencia? ¿y por qué esa diferencia en Alemania tiene un mismo objetivo bueno la ciudad funciona muy parecida en todas en todas las ciudades se va en la forma que la otra es distinta y todo ello en un intervalo de tiempo que apenas supera los 40 años es decir en un intervalo de 1953 57 a 98 1900 más o menos ¿por qué la reinterpretación de la ciudad existente en el caso de París ¿por qué se convierte esa reinterpretación de la ciudad existente en el caso de París en la base metodológica que orienta el proceso de construcción de la ciudad humana? ¿por qué y por qué el mecanismo más habitual utilizado es la apertura migraria? ¿por qué desde el final de la edad media desde el final de la edad media la calle urbana está incorporada a la red de caminos reales? hay un evento cultural que explica esta opción los mecanismos para trazar caminos para localizarlos para transformarlos etc se aplican también a las cadres urbanas y sobre todo el mecanismo de gestión que nos hace posible es decir la explotación por razones de utilidad pública en Francia no hay un problema se podía hacer una apertura en una ciudad y se podía declarar a explorar la utilidad pública cosa que no sucedía de nuevo pero en Europa estábamos todavía dominos en el ámbito ver ornando y en el incidente y ornamentar en el incidente nacional no es causa de la seguridad pública por lo tanto no cabe la explotación cuando se llevó a cabo la reforma de la fuerza 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 hubo que modificar la ley pero mejor dicho hacer una ley especial para llevar a cabo la explotación de la fuerza del sol porque no la ley no permitía la ley existente porque cualquier reforma era una reforma de abordaje del crecimiento por lo tanto concavía la utilidad publicada del tratamiento de la proyección ley especial para el procedimiento de las comunidades eso por un lado en París valga por eso María había tanto ese tema por eso en el siglo XVII ya se hablaba en el XVIII el tiempo de Corber el eje oeste que iba reforzando un organismo planteó un organismo por eso ha habido tantos proyectos de Marín que han implicado a la ciudad existente y no ha habido ningún implemento para llevar a cabo apertura a apertura militar ¿por qué no se ensanje? en el caso de la luz el más tal en abril del siglo XX en abril el proyecto de París que hizo un proyecto de transformación insistió en que el proyecto de la nueva el nuevo proyecto el más poderoso que se hace en París tenía que insistir sobre el CST llegó a cabo si llegó a cabo a todo se dice pero llegó a cabo una serie de reformas que es absurda porque plantea otra calle que es otra calle de Rimboli por encima en aquel sentido que ahora esta calle atraviesa el palacio de Grichedier como este aquí planteando o sea claro para ver la existencia que culturalmente se ahorra para proceder a transformaciones sobre el CST ¿por qué no se ensanje? tiene lugar sobre todo en su mundo el territorio continental menos industrializados aunque cuenta con algunos en clave donde se está desarrollando alguna de la industria en el caso de España un país no industrializado pero que tiene alguna dispo de industrialización en el país vasco o en Cataluña en clave el ensanje por tanto debo reconocer que esta idea es producto de una conversación que tuve yo con Solano en el ensanje decía como programación de suelo que permite la puesta en marcha de un mecanismo inmobiliario que posibilite una población de capital entender el binódio industrialización y urbanización que en otro sentido aquí en Barcelona es la urbanización la que impulsa la industriaización decía en el ensanje entonces la vida en que industriales pequeños y grandes invierte los beneficios que ha obtenido en el ensanje para obtener beneficio de la urbanización y esos beneficios los incorporan para la industria bueno sea esta una intervención o sea otra lo que hay duda es que nos encontramos con una forma distinta de proceder a la industria en el sur de Europa que se diferencia radicalmente de lo que está pasando en el norte en el centro de Europa y en el centro entonces esta es una aplicación del proceso de fecha ¿por qué las ampliaciones se indiscriminan en el caso de la ciencia alemática? pues a lo que se funda en una incorporación al propósito como sabemos hay incorporación alemánia hay por eso de diferenciación tardío porque también 1870 en Alemania ella es un país y comienza a generar que es un país cien años que fue que en la tercera que fue hacia 1660 o 1660 entendimiento en Alemania de la ciudad como campo de operaciones inmobiliarias capaces de generar beneficios de la vida a necesidad de la vida donde con mayor lugar se entienda que la ciudad es un poder que el desarrollo humano se produce y debe producirse en la medida que genera beneficios ningún otro país rompeo se ha pensado con tanta felicidad la ciudad se configura como un objeto que debe crecer ilimitadamente que en ello crecimiento no debe generar conflicto ni social y económico que participe el mayor número posible de propietarios en ese desarrollo en el punto de vista de los beneficios que generan el desarrollo de la ciudad que dice esa evolución merito de la edición sigue una directriz dice que va del centro para la provincia que esto constituye el desarrollo natural de la ciudad lo más caro el centro lo más caro la provincia y la ciudad sigue siendo si ese proceso es natural decían los estudiosos los pensadores alemánes de la época y decían y para que dicha naturalidad no se desnaturalice hay que alinear los principios de la solidificación que es la tesis de Franco-Cuz en la experiencia de Izo o sea que la ciudad se desnual ya que está valida naturalmente y para que no se desnaturalice apliquemos la ley es decir que si se produce una 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 contradicción entre los precios más caros o el balón los suelos debajo del centro y la pijería si se distorsiona zonifiquemos zonifiquemos que a través de la zonificación a través de la ley el centro sigue así en lugar de más caridad y la pijería y el centro zonificar lo que consiste en la ciencia de Maca es racionalizar cualquier tipo de distorsión a que se dé sometido ese desacollo natural el modelo raro seguido con la ciencia de Maca se deriva por tanto de un pensamiento que se elabora en el marco de de la teoría sobre la renta de la zona aquí con más claridad que el mundo que aquí la fomenticación garantiza la producción de renta de ahí que las propuestas formales sean indecisas que es los cuatro ejemplos el plan de dedicación que se lleva el fraco en el 91 y en el y en el y en el 12 son propuestas de punto de vista indecisas en sus contenidos precisas en sus límites y simplistas a la ola de dictar o dotar de contenido económico los distintos sectores que se incorporan al reciente de la ciudad los nuevos sectores urbanos se definen por su límite localización y rentabilidad política ¿por qué la propuesta descentralizadora desde el marco de la propuesta singular que se haja en Inglaterra? ¿por qué se hace esta inglaterra? esto es diferente en el país alemán en España generalmente en el país en el país apuesta por la creación de nuevas ciudades cuyo objetivo es descentralizar la ciudad en el marco de la construcción de un modelo de propósito la ciudad la ciudad inglesa su su transformación urbanística no se marca en una tradición que se decante por reformar lo existente apenas hay la tradición europea de actuar sobre tejidos históricos ya sea por razones desamortizadoras o por decisiones reales absolutistas no es lo pasa en el país posiblemente la tradición democrática inglesa es la primera democracia europea posiblemente por esto esto ha impedido históricamente esta forma de actuar en la ciudad la cultura diaria es una actuación asortista casi aunque se haga en el tiempo de pseudo democracia casi siempre se ha impuesto la descentralización en Inglaterra así fue por ejemplo como se relleno el West London el West Belén el West Belén es una primera la única apertura que hay importante que es el West Belén una apertura además atormentada porque al principio el proyecto de Nas de un Nas no era no tenía esa escurva era una mucho más rica iba y bajaba distrable de calle que trina en el parque de Villa Parque al centro de Londres y fueron los propietarios los que dijeron no, no por aquí no, 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 y al final tuvo que estar eso eso no, por aquí no, por aquí no, por aquí desde que llegué el tri ahí te lo ha ido desde Villa el parque hasta centro y este es un plano de lo que de ocho en fe cuando todavía no está trazada todavía a aquí no, esto es Oswald y ¿Por qué? 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 ¿Por qué aparece una razón cultural de tradición? Yo diría que podemos hablar del hueso como una primera periferia de clase que comenzó a construirse en los años finales del siglo XVII, que comenzó a generar muy tempranamente una original relación centro-periferia cuando en el México de la Ciudad Europea estaban supeditando las reformas turbanas a la disponibilidad de suelo procedente de las desarrollaciones de bienes entusiásticos y son estos principios de descentralización los que se concretan en los presupuestos humanísticos elaborados por fofas. Es decir, esa es la tradición que se conecta. Sabéis que el nombre, la City Londres, hubo un incendio en 1626, y a partir de ahí comienza a originarse un movimiento en parte de la poesía, que era lo que sea, que estaba localizada en la City Londres, que comenzó a crear un movimiento para establecerse en otra parte de la tierra. Entonces se produce, en el XVII ya, podemos hablar, de un barrio periférico de clase que se enfrenta a la City Londres que ya, después de 1626, ya comenzó a visualizarse como un centro de negocio. Si veis, por ejemplo, la obra de Tazquerán y Bantifer, muy principio, en el siglo XIX, muy principio, pues ya, vamos, la City Londres ya es más complejada que ella. Es un lugar donde ya no vivía nadie, poquísima gente. Ya la gente, el grande comerciante, banquero, vivía en el negocio turiense, iba a trabajar a la City Londres. Entonces, ¿pudo Jovoa asumir esta herencia cultural para plantear su proyecto de ciudad como un test de digitalización de la vida existente? Bueno, ahí lo digo. ¿Por qué? Aquí tenéis, ¿no? La City, como era el siglo XVII, lo que se quemó, los proyectos que se hicieron, y luego la aparición de esa primera policía de clase, con los schools, en torno a este, y luego Guillén XIII se va a trazar por aquí. Y eso lo primero que se va a trazar, igual que pasó con la viaga de la ópera, de Parié, se va a trazar por el mar de Magdalón. Las escrituras diarias no se trazan en lugares que, en donde no se puede sacar, ya lo decían Cotixier, Aguasén, desde Aguasén, cuando los señores entran, Aguasén, ¿no? Los centros de la ciudad son una mina de diamantes. Así que cuando se entran que decía, da el diamante ahí, lo que pasa es que hay que removerlo para sacarlo. Entonces lo removió Cosmán para hacer la viaga de la ópera, y lo removió John Nash para hacer la viaga de la ópera, y lo removió John Nash para hacer la... Entonces, aquí es el web, una foto se hacía hacia aquello, el museo de la ciudad de Londres, y... Ah, un editor, un cristal, está por medio... Pero ahí se ven todos, dos escuelas, un espacio de clase, que se origen aquí yendo, es el primero de ellos, un colegado, otro de for-escuelas, se agarró también un espacio que es Peribel, la primera gran Peribelia, uno veía, un colegado de la escuela, tres escuelas... ¿Por qué la idea del segundo jardín en la ciudad de Sanitario? Cuando hablamos del segundo jardín, nos referimos a un espacio urbano, periférico, de clase. No es lo mismo, ya es Curbio, en Estados Unidos, tiene un libro... ¿Eh? Esto lo explica muy bien, lo que fue en un libro de Henry James, que vivió en un museo por Donde, como se ha venido, aquí está en el museo, todo el hombre, está integrado, allí cerca de Londres, y... tiene un libro, que se llama así Donde, que es un paseo, que se le va a hacer. Y hay un... uno de esos paseos maravillosos, en los caras del sur, y dice... que sólo no puedo decir, no hay un humorista que piense de esa manera, por eso hay importancia en la literatura. Ya voy... me voy... me voy a meter. Él... dice... el suburbio americano no tiene la misma caracterización que el suburbio europeo. El suburbio europeo, de lo que hay que hablar, dice él, es de escenografía suburbana. Es decir, de todo un complejo en el que te encuentras, de todo. Que es una chanargería, que es una industria, que es un... un sitio... un barrio, una plantación, unas casas, una... Es de escenografía suburbana. Y dice escenografía suburbana. Estaba suburbana. Estaba suburbana. Estaba suburbana. Estaba suburbana puro. La casa, el jardín, en medio del parque, y... y... con un solo punto de suburbana. Entonces, por eso, al hablar del suburbano americano, no es un grupo de clase exclusivo. Cuando hablamos del suburbano jardín, nos damos referente a la suburbana, es un espacio exclusivo de clase peripérico. No estamos hablando de peripérico, como espacio de la pobreza, evidentemente. En Estados Unidos, estas relaciones entre peripérico, que en Europa, adquiere connotaciones de enfrentamiento de clase, se plantea por los peripérico. la construcción suburbana, en USA, en Estados Unidos, podemos considerarla como una derivación, desviación, del modelo de Hogwarts. Este modelo, en efecto, no pudo ser asumido por el primer capitalismo en Europa. Era demasiado progresista. Exigía demasiado, entre otras, inversión en el futuro, de la infraestructura, que el capital no estaba bien por poder. El ambiente, este, el capítulo pasado, necesariamente, los subbeneficios, en una insistente utilización de recursos e infraestructuras, heredados, históricamente. Todo lo que se explota, la herencia, bienvenido. Todo lo que se invertir, en nuevas infraestructuras, nada. Por eso, fracasó el modelo de Hogwarts. El modelo de Hogwarts, suponía, por el contrario, el desarrollo de nuevas inversiones. De ahí que, la condición, originaria, que identificaba, nuevas ciudades, con descentralización urbana, se convirtiese al final, en nuevos espacios periféricos, como expresiones, sólo, de una descentralización residencial. Al final, el modelo de Hogwarts, de ser, un modelo que planteaba, una descentralización urbana, se convirtió, inclusivamente, en el caso de Estados Unidos, en una descentralización residencial. En Europa, esta descentralización residencial, aborda, la condición del país, mientras, en un solo, de Estados Unidos, lo hace, a través, de la condición, del segundo lugar. Por tanto, encontramos, una descentralización, de la idea, de Ciudad Jardín, hacia, el segundo lugar. que se configura, en la vida, en que ya existe, una tradición histórica, consólida, es decir, la idea de que, toda descentralización, programada, acarje, adquiere, provocaciones de casa. ¿Eh? Que, que, en Boston, Park Bay, es un bairro, que se hizo aquí, de la ciudad histórica, de la primera ciudad de Boston, que existe este bairro, y luego, esto sirvió, a once, de motivo, para, llevar a cabo, un sistema de parques, que es este de aquí, que lo llevaba, desde el centro, de Boston, hasta la periferia, de las, más o menos. Y estos son los, los sabemos, de la mitad, de la charla, porque yo, sin insistir más, en esto, en ello, con cinco minutos, no hay minutos más. Para ver, con conclusiones, de esto, tan importantes, diría yo, lo siguiente, no? En el tratante, de, de, de Chicago, que me está hecho, en, todo el subúdito de clase, perdón, que se, cada vez, por todo la tercera, pero esto ya no son, decíamos, en una ciudad, es, espacio existencial, eh? Este, aquí, no? O, o, por ejemplo, de, claro, lo que ya es, Estados Unidos, es, clásica, el modelo, de excelencia, de, suburbio, digamos así, en lo que, degeneró, degeneró, el modelo de joven, eh? O sea, es un, planteamiento, puramente especial, que por un lado, al final, la ciudad es esto, por un lado, el gran centro, por otro lado, la grama que afecta, suburbio, suburbio. Este es como antir, que va a tener en América. Vamos a ver un poco, aproximadamente, que acabamos de estudiar esto, yo diría, que en el proceso original, de formación, de la ciudad burguesta, moderna, observamos, una diversidad, de formas de proyecto, que son otras tantas maneras de configurar un único modelo urbano diversas formas de proyecto que funcionan igual más o menos cada uno de sus matices pero estamos hablando de un modelo urbano capitalista que es el que se impone el que apoya impulsa a la burguesía lo que pasa es que ese modelo urbano capitalista se manifiesta en una diversidad de formas de proyecto aquí ya podemos abrir la recha para esa historia de lo que viene un hombre y tener en cuenta otras cosas en otra palabra se está procediendo a la definición de una manera de entender las relaciones socio-espaciales a través de diferentes formas de proyecto dichas relaciones por tanto se manifiestan se expresan de forma diferente pero su estructura interna por lo que se entiende a las exigencias que emanan del sistema productivo al que responde es la misma son estas exigencias las que materializan el modelo urbano productivo este modelo urbano semejante para cada ámbito geográfico se debate entre la configuración de específicas áreas centrales a las que se les resulta de contenidos económicos y sociales que demandan el nuevo sistema productivo y la conformación incluso vila proyecto de espacio residencial de prensa es el modelo el primer modelo burgués modelo urbano por tanto definido a través de un proyecto concreto de ciudad estructurada en base a dos categorías espaciales desde ese mismo proyecto expresión de la primera gran contradicción aunque expresa ese proyecto la primera gran contradicción de la ciudad burgués el hecho de que convivan ambos espacios no sin conflicto genera también dos formaciones lo que da la que da de México la ciudad podríamos decir y la que es excluida de la misma y es esta contradicción la que puede expresarse espacialmente en el grado mediante esa diversidad de forma de la misma ¿cómo se expresa la América? ahí tenemos por ejemplo en París ¿cómo se expresa esta esta contradicción? proyectando la centralidad el espacio por tanto desde el que se expresa ese derecho a la ciudad el espacio de la exclusión se concibe por vía exclusión convirtuose en algo necesario necesario e ineludible de momento en que se afirma la centralidad a la que suele a la que solo accede un determinado fragmento sexual esta es la afirmación de la centralidad lo que configura y hace necesario el espacio o el centro de inclusión este sería el modelo en París ¿eh? bueno de imagen ¿cuál es verdad? dos modelos de entender la estancia de un café más popular más de clase el cappuccino de todo el italiano o el café chelín de ciber de una manera de entender de entender la vida en centralidad o en primer en los ensanches ¿cómo se puede hacer? pues proyectando un nuevo espacio social que no coincide con el ámbito de la ciudad histórica este nuevo espacio se proyecta como espacio exclusivo obligando vida marginal a la producción de aquel otro que adquiere característica de exclusión el ensanches provoca la aparición del suburbio por el aire sí que se proyecta el suburbio es el mismo proyecto que lo provoca ¿eh? tenemos en el caso de Gijón es este en el plano de la disciplina del suburbio de Cédenas Sánchez esto como esto provoca la aparición aquí la riberia excluida se desarrolla en su sentido más exacto nace excluida no solo porque está fuera de la ciudad sino porque también se construye como algo ajeno social y jurídicamente el ensanches en el plano social proyectar que potencia en este sentido los restantes tipos de espacio fortalece el carácter central de la ciudad histórica impulsando al mismo tiempo la producción del espacio marginal del mundo en el mundo del país aunque con una forma directiva en la ciudad de Alemania desarrollando vía producción inmobiliaria un proceso extenso de producción de rentas elevadas de los suelos podemos hablar en este sentido no tanto de proyecto de ciudad como de producción de suelo los espacios centrales y los espacios excluidos se conforman en la medida en que actúan vía inmobiliaria los intereses de la comunidad de suelo el proyecto de ciudad digamos da por sentado presupuesto que no se inscribe como las relaciones del centro periférico el proyecto de ciudad diversifica las opciones periférico como diversas son seguramente los intereses de la propiedad de suelo de ahí que el espacio periférico excluido lo es en tanto soporta cotas de edificabilidad radical los espacios centrales también lo soportan pero desde la concentración de la actividad corporal todo se vive en términos de rendimiento de suelo y es en función de este indiscriminado este indiscriminado rendimiento o rendimiento sin más de este rendimiento como se reorganiza social y productivamente integrando la relación a ciertos periférico son los efectos que se derivan de este rendimiento económico lo que va a ir proporcionando la relación de espacios de calidad espacios centrales frente a los espacios periféricos espacios excluidos y eso quizá independientemente de su organización y el modelo de Fouba descentralizado impulsor de mucho que se llamó el racional del espacio de cierta manera supuestamente planteado como alternativa al modelo especulativo sólo podemos decir que no pudo eludir la interpretación que se hizo en el mismo su reconversión hacia el modelo que se estaba realmente imponiendo la descentralización urbana degenera en como decía en descentralización de excelencia el modelo de Fouba preparó el camino que nos va a llevar directamente hacia el proyecto y más dirección real de los espacios periféricos del mundo la versión americana hará en estos espacios ámbitos de clase identificados con ideas yo creo que el proyecto es simplemente una nota final dos minutos nada más una nota final diciendo que otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de meternos en este proyecto de ciudad o el gobierno europeo que no hay que confundir el papel que estas dos corresponde el modelo con los tributos urbanísticos el instrumento urbanístico en sí como puede ser por ejemplo la apertura diaria no nos tiene por qué hablar ya de un modelo la apertura diaria por ejemplo que ha sido el informe que se ha utilizado al campo en la construcción europea no es específico del mundo de color brasileño ¿eh? ahora que la apertura aquí la apertura que se hace un documento precioso que da noticia en todo este proceso pues ahí hay intereses de unos bodegueros que no querían tirar esa casa intereses de la ciudad que no querían tirar la barra hacer más accesible la entrada de esta puerta a la apertura diaria aunque en esa metro diaria supuso la devolución de una casa la vía Maquera del Paermo es una vía del siglo XVI se abre la vía Maquera de este a oeste que además es una vía sobre la que luego se ha asentado el crecimiento posterior del siglo XIX como se asienta sobre esta una vía de suficiencia o la vía farnesia del interno la que se abrió en la puerta en la puerta en la centro de la ciudad perdón que es de la vía o los ensayos que se hagan en tu o los tras otros es decir no hay que los espalados de la ciudad como el europeo en general suelen y cuando vean ya el uso de esto dentro del general lo temporalizan lo concretan lo limitan lo delimitan y aparece en la realidad ese crítico de eso lo que hay que indagar es en el modelo urbano que está detrás de esos proyectos que se hacen en la ciudad y que eso realmente verifica qué tipo de ciudad se hace el instrumento político no dice nada a fe entonces los ensayos de Turín o lo o lo o lo o lo que se maneja de todo hay aperturas hay ensayos hay trazados diarios son proyectos que se maneja eso entonces ni siquiera como ni siquiera como conclusión si lo hubo una cosa de tener en cuenta ahora de plantear esta historia que me ayuda bueno yo creo que por lo que he dicho es más que simplemente es obra y yo creo que ahora que no se requiere a ver hagamos bueno lo vamos a discutir pero de momento lo que muchísimas gracias a los yo quería ver si hay en la sala que quiera hacer una pregunta o dos o dos o tres si no yo tengo una que no es para cubrir la cosa de que yo le he preguntado bueno yo no sé si todos somos conscientes de lo que supone el ejercicio de la forma de interpretación global como la que el curso acaba de es un ejercicio súper aprescable al tiempo que a mi juicio es un ejercicio importantísimo por no decir y renunciable y más en los tiempos pero más allá de eso voy a llevar el rasco a mi salida al esfuerzo y mi pregunta sería si lo que nos tenemos que preguntar es por el modelo urbano que está detrás de las transformaciones que son digamos perceptibles en las ciudades tú dirías que en lo que nos has mostrado de las diferentes maneras de proceder a las transformaciones detrás de un modelo que es común entre Europa y América que sería el modelo de la retrasura de un modelo capitalista tú crees que hay alguna diferencia entre lo que se observa en Europa y lo que se observa en Estados Unidos y una pregunta más permanentemente se está hablando del modelo capitalista pero el siglo XX en Europa también es el momento de la ciudad socialista muy bueno no pero que esa relación o sea yo te pregunto por Europa el urbanismo no creo del siglo XX a tu juicio tendría algún raso que en lo que me quería hablar igual es de un modelo de ciudad europea del siglo XX o tendríamos que decidir renunciar a que sea europea y que no sea occidental digamos claro las influencias americanas han sido constantes agresivas continuas a estar presentes ahí nos han estado jodiendo la vida pero yo quisiera que la diferencia de América de Europa es la resistencia que las ciudades europeas han puesto en todo momento frente a cualquier tipo de cambio que suposiese desposesión a Europa tiene una cosa de Latinoamérica que es histórica la presencia de esa historia no de la razón histórica de la razón de la razón eso le ha dado un aire a la ciudad europea siendo europea de la ciudad y le digo la historia de lo mismo en América sería completamente infinitada a un pueblo de la ciudad y yo creo que también la resistencia que la propia historia de la ciudad materializada en tejidos humanos naturales en tramos en barra que se oponían al cambio las aperturas de la tierra de la tierra no fueron fácil no fueron nada fácil hay un poco que llegara a las tropas del problema para echar a la gente y aún así muchas no existen entonces yo creo que es una diferencia que hace que se ha identificado con la gente y luego hay otras cosas a pesar de todo en la restricción de la sociedad europea hay un control de los pueblos públicos unos unidos más unos unidos menos para el caso de un aumento bajo pero nunca ha de dudar que el plan sanitario de los niños sigue siendo un momento que debe estar abogado por el pueblo de los pueblos y que dependiendo de la fuerza política que no ponga ese tratamiento se aboga en la zona de los pueblos de los pueblos entonces es una gran distribución de la clase corporacional de la clase nacional o sea que en ese sentido yo creo que es muy oportuno un hecho de lo que no creo y ahora porque nunca para aportar esa diferencia sustancial que es muy importante a pesar de todo a pesar de que las urbanizaciones de la ciudad ya están aquí están en Madrid ya en mucho mayoría ese urbanismo que se da a la espalda a todo y que en América es el motivo de cada día a pesar de eso a pesar de eso todavía todavía no hay la resistencia en Europa que está viva todavía quizás cada vez me lo olvida pero resucita se muere reaparece cosa que en Estados Unidos hace muchos años siempre se trata yo creo que yo creo que sí es muy oportuno esto y además para marcar de un lado porque todos han hablado de que Europa es un gran planeta o sea no hay cosas específicas que han marcado el sentido de la ciudad europea y que las han hecho a pesar de todo más ciudades no sé y luego claro en la CED socialista el tema no lo hubiera focado moderado completamente distinto cuando fue pues sería el proyecto todo lo hubiera distinto y ahí a lo mejor si nos guiamos con la forma me parece que nos está igual de mil veces pero la mejor vas a la gestión la mejor vas a las oportunidades que la gente tuvo la generación se va viviendo recuerdo cuando era un octavo estudiador de arquitectura en Madrid y hablábamos de la consulación de la consulación de la consulación ahora bueno de esa manera y decía tiene un documento que dice que los alquileres de los pesos es el 10% del escenario cuando dividen en Madrid era una lectura más que por la forma lo que había que estudiar en esas edades es que cabe la posibilidad de lo que sigue en la cultura europea es la manera de gestionar la manera de proceder lo que evita el conceptivo en el proceso de apropiación y posesión así como el de Europa se estaba llevando a cabo procesos de exposición extraordinarios en lo que se estaban facilitando medios de vida al menos en aquellas actividades o de la decisión básica luego hablamos de libertad y cosas de esa que en fin puede hablar pero no será lo que también decíamos en aquella obra ¿para qué quiere la libertad sino de la libertad sino de la libertad pero bueno es que no se iba a pasar pero sí creo que es oportuno una historia del gobierno que me va a dar a esa diferencia respecto a los Estados Unidos a América a Estados Unidos y es también muy importante incorporar a los países del este a ver ¿qué tiene donde se más meterse siempre a un equipo con su paz y su mente y a ver cómo se ejecuta la sociedad su vida cómo se ejecuta la sociedad es un momento eso solo hay metazo metazo es una opinión pero no no está documentada la función de la vivienda cómo hacían la gente la leyenda qué salario tenía qué creación había el salario que coste de vivir en la ciudad y todas las cosas que se van a tener a la que interesa la que hace feliz o un feliz para la vida sería muy oportuno lo que ¿cómo? no sé si se va a pasar y quizá también es lo que pasa porque aunque sean dos sistemas políticos económicos distintos la palabra de la confusión y la confusión va a asesorar a Moscú que se va a a su el premio y al tiempo yo creo que esas resistencias urbanas que se ha mucho para hacer diferencia de las ciudades europeas está presente también de manera muy importante en el modelo socialista como que se puede sí 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 el sentido que tiene esas fracciones es diferente la fracción de un lugar de que no hace lo que se puede absolutamente lo que puede decir que hay una pregunta que hay en Moscú cuando vamos a ver porque se hace de qué se trata esto no define si un tipo de ciudad es claro vamos a ver a qué ciudad está contribuyendo la fracción la fracción de la fracción